¿Qué es la inversión en bolsa? Lo primero que tiene que tener es la capacidad de asumir riesgos, y no todo el mundo la tiene. Ser metódico y ser, sobre todo, disciplinado. Si tienes una estrategia, si tienes un método, has de cumplirlo. Hay una frase de Keynes que decía que el mercado podía mantenerse irracional más tiempo que tú, solvente. Y ese es el problema. El día que el IBEX empiece a subir seriamente, podremos decir, estamos saliendo de esta crisis. Y el IBEX empiece a subir seriamente, podremos decir, que el mercado podía mantenerse irracional más tiempo que tú. Y el IBEX empiece a subir seriamente, podremos decir, que el mercado podía mantenerse irracional más tiempo que tú, solvente.